¿Qué es la Misericordia de Jesús? En abundancia, por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Su poder divino, en efecto, nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a Aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas. Y así continúa esta palabra que escribe San Pedro a los cristianos, a nosotros hoy. Lo primero y lo esencial, queridos hermanos, la gracia y la paz del Señor, por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Primera cosita. Pedro es muy claro con nosotros. ¿Cómo vamos a sentirnos realizados como personas? Y solamente con el conocimiento. Pedro insiste mucho en la cuestión del conocimiento. Esto significa para nosotros una verdadera catequesis. Cualquier cosa queremos pasar por encima. Pero no es así, queridos amigos. La palabra del Señor siempre nos anima para que podamos profundizar más y más, entrar, conocer. Eso quiere decir el conocimiento. Cuanto más ya y cuá, un lindo ejemplo es decir, un médico que está bien preparado, un médico que se profesionaliza y que hace cursos específicos, puede ayudar mucho mejor en su área, a la persona. ¿Por qué? Ah, porque hoy cuá, el conocimiento. Bueno, el cristiano que verdaderamente conoce, se adentra justamente en la gracia de este Dios tan maravilloso durante este tiempo también, ¿verdad? De junio sagrado corazón de Jesús, podemos dar mucho más, mucha mayor misericordia, amor, dar a conocer cómo el Señor actúa en nuestra vida, en la vida de cada uno y eso que tenga redundancia, queridos amigos, en la vida de nuestro país. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.